Bien, en esta lección vamos a unir lo que es nuestro hombro a nuestro pecho y vamos a unir, vamos a hacer la unión de las caderas y el hueso root y las piernas, ¿ok? Bien, puedes continuar con tu lección o abrir la lección que te hemos proporcionado con el curso de Ray 3D, Marciano, lección 4 final, ¿ok? Bien, vamos a aparentar primariamente lo que sería nuestro hombro izquierdo y lo vamos a hacer igualmente que lo hicimos con los dedos. Seleccionamos el hueso root que sería el hombro izquierdo, Shift, dejamos presionada la tecla Shift y vamos a seleccionar el hueso pecho, ¿ok? Y presionamos la P minúscula y ya hemos aparentado lo que es nuestro hombro al pecho, ¿ok? Es decir, cuando el pecho rote, va a rotar con nuestro, todo nuestro brazo, ¿ok? Bien, ahora vamos a aparentar la parte de aquí, lo cual podemos hacerlo directamente, pero me gustaría enseñarles la forma de meter lo que sería un joint para tener un mayor control en la cadera. Es decir, nosotros podemos unir simplemente así, pero para tener un mayor control de nuestro personaje y para poder realizar un poco mejor lo que sería el movimiento de cadera, para darle mayor control a nuestro ri, vamos a crearle un joint que le dé la capacidad de mover la cadera, aparte de mover todo el hueso root, ¿ok? Esto es simplemente con la finalidad de tener mayor control. Incluso aquí pudimos haber creado otro joint para darle un control en el hombro, pero en este caso creo que es más efectivo lo que sería para la cadera, ¿ok? Bien, nos vamos a ir a nuestra vista de lado, vamos a activar nuestra herramienta Joint Tool, y vamos a crear lo que sería primeramente un joint para darle un mayor control a la cadera, ¿ok? Vamos a crearlo enfrentito de nuestro hueso root. Recordemos que aquí está nuestro hueso pierna y nuestro hueso root. Están en la misma posición, pero no están unidos mediante una jerarquía, ¿ok? Vamos a crear el hueso cadera aquí adelantito, y lo terminamos aquí abajo. Presionamos Enter, ¿ok? Simplemente recordemos que nuestro hueso cadera va a cruzar a nuestro hueso root hacia abajo, ¿bien? Ok, nos vamos a nuestra vista de perspectiva, presionamos la tecla F para enfocarnos a él, y a este lo vamos a nombrar. Cadera, Presionamos flecha abajo, y este lo vamos a nombrar Punta Cadera, ¿ok? Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a aparentar las piernas a la cadera, y la cadera al hueso root, ¿ok? Bien, vamos a seleccionar lo que sería nuestro hueso de la pierna, dejamos presionada la tecla Shift, y seleccionamos nuestro Joint Cadera, presionamos la P minúscula para parentarlos, y ya los hemos parentado. Ahora lo que vamos a hacer es, para verlo de manera más clara, irnos a nuestra Vista Side, vamos a seleccionar nuestro hueso cadera, dejamos presionada la tecla Shift, y seleccionamos nuestro hueso root, ¿ok? Y presionamos la P minúscula, y casi no se nota, pero ya hemos parentado lo que es nuestro hueso de la cadera a nuestro hueso root, ¿ok? Entonces recordemos, simplemente vamos a crear un Joint, que cruce a nuestro hueso de la pierna, o al hueso root, de arriba hacia abajo, el de arriba va a ser cadera, y el de abajo va a ser punta cadera, las piernas van a ir parentadas a nuestra cadera, y nuestra cadera al hueso root, ¿ok? Bien. Ya que hemos hecho esto, ya tenemos un buen, ya tenemos los joints necesarios, para crear un buen controlador para la cadera, ¿ok? Bien. Vamos a empezar a crear los controladores para nuestro personaje, pero esto lo, perdón, vamos a, antes de crear los controladores, vamos a empezar, vamos a duplicar lo que sería esta parte de nuestro esqueleto, a la parte derecha, ¿ok? Bien. Pero esto lo vamos a hacer en nuestra siguiente lección.